Bueno, buenas tardes Bueno, buenas tardes Bueno, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos Muy bien por acá Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenernos aquí con este encuentro tan bonito Yo estoy encantadísima porque el libro de Eliana me ha parecido precioso Y bueno, estoy muy bien también, más abrigadita que vosotras Claro, porque Elisa, ¿en qué lugar estás? ¿Es España? Yo estoy en la Sierra de Huelva y es invierno y hace bastante frío Bueno, acá estamos al revés exactamente con un incipiente verano Eli, vos estás en Ciudad de Buenos Aires Sí, yo ahora estoy en Ciudad de Buenos Aires También a punto de partir y huir de la pandemia como Elisa contó hace un ratito Ya casi lista para huir Excelente ¿Te vas al campo? Muy al campo, sí Genial, genial Vamos a hablar un poquito 17 kilómetros una vez más Ahora vamos a hablar de ese campo Bueno, ya que Eli los menciona Los vamos a mostrar Y te pido, Elisa, si podés mostrar tu libro Porque tenemos un PDF que es feo de mostrar Con esa tapa tan linda Bueno, de esos dos libros vamos a hablar en la tarde de hoy Y bueno, quería contarles un poco a ustedes Y a quienes están mirando este video A qué viene esta invitación Si bien la razón cero por la que invitamos O dejamos de invitar a autoras Tiene que ver con nuestro gusto literario Y nada más O sea, tratamos de trabajar con libros Que nos generaron placer Y que nos emocionaron Y que pensamos que va a ocurrir lo mismo Con quienes participan de las actividades Nosotros en el centro tenemos Un taller de escritura creativa Para chicas y chicos Y en ese taller Como en otros Detecté que hay chicos Que tienen una perspectiva Un poco solemne de la escritura Y entienden que solo se puede escribir Sobre, no sé La Segunda Guerra Mundial O crear un mundo paralelo En el que haya personajes inventados de cero Bueno, y eso Si te sale y Sostol tiene genial O no O si te sale y podés hacerlo Buenísimo Pero es mucho para empezar Y a mí me gusta mostrarles Habilitarles Esto de Se puede escribir sobre cualquier tema Cualquier situación Puede estar transformada En un hecho literario Cualquier rubro de la vida Puede tener un tratamiento literario La otra vez No me acuerdo qué actividad Les leí Un prólogo De un libro de Ferdinand Bonchirard Que se llama Crímenes Es un libro hermoso Bueno, él es un fiscal Y habla de algunos crímenes En los que intervino Y cita a alguien que dice Yo preferiría Yo prefiero escribir Un libro sobre alguien Que fue un perro Que sobre el emperador de la China Bueno, y trabajamos un poco Sobre esa idea Y a mí me pasó con estos libros Que para mí tuvieron Un devenir así como de Popeya Los dos Y si alguien Te preguntara Bueno, ¿de qué se trata este libro? Y bueno, la verdad Que parece un libro chiquito Y a mí me parecieron Libros enormes Me atraparon Me sedujeron Me tuvieron así como Me acuerdo en su momento Cuando estaba leyendo 17 kilómetros De mandarle a Eli Una foto desde la ferretería Porque yo estaba ahí parada Y no podía parar de leer Así que, bueno Un poco viene por ahí El entusiasmo originario Y después nos encontramos Con Con voz de vieja Que nos sorprendió Y también Nos maravilló Nos cautivó Así que Acá estamos Y bueno, yo tengo Un millón y medio de notas Y papelitos dando vuelta Así que me van a Van a escuchar este ruido Y me van a ver Mirar apuntes Pero Así como Primera cosa Quiero preguntarles A las dos Hay algo A la hora De De formarse Como escritores Y escritoras De Saber Cuando se está Ante una historia Quiero preguntarles A ustedes En qué momento Dijeron Voy a escribir Sobre esto Dijeron Estoy escribiendo Sobre esto Dijeron Escribí un libro Quiero que me cuenten Ese proceso La decisión De contar estas historias Si fue Una decisión consciente Si se dieron cuenta Cuando iban por la página Sin cuenta Que estaban escribiendo Un libro Bueno Algo de todo eso Empieza quien quiera Bueno Como antes comenzó Eliana Yo creo que Me parece bien Que empiece otra vez Bueno Al final yo Vale Yo te invitaba A seguir empezando Pero Esas cosas Que bueno No me importa No me importa Empezar yo Venga Nos referimos Al origen De esta historia De voz de vieja O de los libros Que estamos hablando Hoy ¿No? Sí De los libros Que estamos hablando Hoy Después también Les voy a preguntar Por su vocación Literaria en general Pero vos En qué momento Dijiste Vos dijiste Tengo una idea Voy a escribir Un libro sobre Empezaste a escribir Algo Y te diste cuenta De que eso Iba a ser una novela Contanos Cómo fue ese proceso Pues Creo que el origen De esta novela Es el libro Que yo estaba escribiendo Ya Que fue el segundo Este es mi tercer libro Y el segundo Yo estaba escribiéndolo Cuando me di cuenta De que me estaba empachando Un poco De que fuese Tan denso Tan oscuro Es como un libro Mucho más experimental Y que explora mucho Los miedos Los sentimientos Negativos La cierta fantasía Terrorífica Y a través De textos breves Y hubo Como una parte De mí Que de algún modo Me pidió Hacer algo más fluido Más Más ligero Que Me parecía Interesante Explorar ese campo Que yo Estaba trabajando Con el segundo libro Pero Pero Me parecía Demasiado espeso Tirarme tanto tiempo Solo con Con un género Así tan Tan denso Y tan negro Tan pesadillezco Y Y me apeteció Explorar algo Que tuviera más que ver Con la Con la vida cotidiana Que tuviera más Claroscuro Que tuviera también Pues Ese tipo De Sentimiento Complejo O metafísico Pero Pero Inmerso Dentro de De escenas Más cotidianas Más No sé Me 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 tiró mucho Hacer ese experimento Por contrarrestar La La carga emocional Que me estaba Llevando la Otra composición Y Hacía mucho tiempo Que a mí me interesaba Ya el punto de vista Infantil Y lo había trabajado En relatos cortos O Incluso De una sola página O de doce páginas Pero Era un tema El tema Infantil Y juvenil Siempre me Me había atraído Mucho Porque Bueno Un encuentro como Lleno de contrastes Y que Puede ser divertido Y a la vez También muy dramático Y pensé En Meterme de verdad Muy a fondo En la psicología Infantil Y También Había una parte de mí Que quería probarse Que Era capaz De manejar Una extensión Así Clásica De A modo de novela No solo Relatos más cortos Y experimentales Conectados De forma Que yo me iba Inventando Que Me interesa Ese Ámbito Pero Pero decía Quiero saber Si puedo escribir Una novela Más ligera Más larga Más clásica Y Si puedo Soy capaz De afrontar Un formato De 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 ese tipo Y Y la Y ese Bueno Confluyeron Todas estas ideas Y Me vino Me vinieron claramente Un montón de escenas Que Tenía recopiladas En la mente De mi propia infancia De infancias Que había ido Observando O que me habían relatado Y Y yo Tenía la memoria Ya también Con Cosas Que creo Que son Universales Que nadie Te ha contado Pero algo Te dice Que son así Y que Y que No sé Como Filosóficamente Sabes que son Cosas muy comunes Y Y se Se unió todo Y Y Tuve suerte Porque Empecé Rápido Desde Como Desde La primera Página Sabía Más o menos Cómo quería empezar Luego ya tuve Un montón De Problemas Pero Al principio Me resultó Fácil Y Y bueno Así fue Y ya Me tiré Cuatro años Con Con ese Lío Y Y la trama Puntual La diagramaste Antes de arrancar Empezaste Con esta voz De esta nena Y fuiste Viendo Hacia dónde Te llevaba Cómo fue Esa construcción En mi caso Si Tuve Al principio Creo que A lo largo De Diferentes Historias Más breves Que ya Que ya Que ya Había compuesto Yo antes Había ido Como Buscando Cierta voz Que aquí Ya se Ya se Configuró Que Tardé un poco Más Tardé bastante En encontrar El tono Que Buscaba De Verosimilitud Pero a la vez Que no Que no fuese Un lenguaje Simplón Sino que fuese Una especie De traducción Algo más rica Del tipo De pensamiento Infantil Y bueno Si practiqué Me sirvieron Un poco Las cosas Que ya había hecho Antes Pero tuve que Practicar un poco Buscando el enfoque Y sí que empecé Pensando Igual no tenía El principio Del todo La estructura Totalmente definida Pero Sí que tenía Ciertos cimientos Que luego Fueron variando Porque la historia Bueno Te va pidiendo Una cosa A medida Que avanza Pero no Empecé Pensando Que A ver A dónde Me lleva Que si Hay otros libros Que sí que Los he hecho Así Pero aquí Sabía que quería Contar Un verano Como En concreto Un periodo Así de cerrado Que Plasmase un ambiente Peculiar De calor Muy espeso Y como eso Te afecta Y como eso Refleja La psicología Del personaje Como A medida Que va avanzando El verano El calor Se vuelve Más intenso Y su estado Mental También Lo acompaña Y sabía Que quería Que los Momentos claves De la estructura Narrativa Tuvieran que ver Con ese verano Con el momento En que empieza El calor Con el momento En que te haces Un viaje El momento En que ya empieza Acabar el verano Y que coincidieran Un poco Con esos puntos De la estructura Narrativa Pero Ya digo Que fue variando Bastante Durante el proceso Para que Que encajara Porque Lo que tienes Pensado en principio Luego ves que no funciona Y bueno Los típicos Terrores Que se hacen En realidad ¿Y la escribiste En el transcurso De cuatro años? Sí Tardé cuatro años También porque Los dos primeros años Estuve lidada Con el segundo libro Y estuve con los dos A la vez Durante dos años Entonces ya se publicó El segundo Y me centré Totalmente En el En voz de vieja Hasta que Hasta que salió Y bueno Como siempre Podía haberte dado menos Quizás Pero bueno Siempre es como que hay No puedes centrarte Solo normalmente En la En la escritura Como que tienes que estar Con artículos Con encarguitos sueltos No No es fácil Encontrar La concentración De Venga Me voy a dedicar Cuatro meses Solo a la literatura Eso no suele ser fácil Bueno Gracias Elisa Eli Contanos Tu caso Cómo surgió Esta idea Cómo De dónde viene En mi caso En mi caso En realidad Ahora la escuchaba Elisa Y como que veo Como un proceso Mucho más consciente Por ahí Y más trabajado Yo en realidad Surgió de Empezar a ver Que Yo me vine Como de De este campo De este campo De alguna manera Soy de un pueblito Pero también Muy vinculado Al campo Y me vine A la ciudad Y cada vez Que yo volvía Notaba que se iba Como perdiendo Ese campo No solo la gente Que lo habitaba Sino los pueblos Fantasmas Que iban quedando Al costado De los caminos Con la desaparición Del ferrocarril Y bueno Y como que me empezó A agarrar Como una pulsión De arqueólogo Siempre digo yo De recuperar Y tomar notas Y escribir Y escribir Y llegué a tener Como 200 páginas De De lo que después Terminó siendo La novela Pero eran simplemente Impresiones Y Y como escenas Les decía yo Como postales Porque era sentarse Como a ver el campo Y a Y a escuchar Anécdotas de gente Que había estado por ahí Y bueno Después con ese manuscrito Bastante gordo Y sin saber muy bien Qué iba a hacerlo Porque en realidad Lo había hecho Como por primera vez Estaba pensando En algo para mí Como decir bueno Voy a perder Toda esta memoria Un día voy a olvidar Lo que fue ser niña Voy a olvidar Cómo se vivió Voy a olvidar El campo ese Tal como lo recordaba Entonces dije bueno Lo voy a preservar En papel escrito Y de a poquito Surgió la idea De agregarle personajes Y agregué Estas seis mujeres Que van transitando Toda la novela Y finalmente Encontré Como la historia Del gen Como un hilo Para coser Todos esos pedacitos Que iba armando Porque por momentos Tardé seis años No cuatro Me llevó un montón De tiempo Y tuve como Cinco versiones Prácticamente De la novela Porque sentía Que cada parte Era intercambiable Como la trama Es tan móvil Yo había armado Como las seis historias Pero todo lo que Lo que no termina De ser historia Porque son como Postales Le digo yo Recuerdos O cosas Me quedaron Muchísimas afuera Entonces un día Veía perros Ponía anécdotas De perros Y otro día Las sacaba Y ponía anécdotas De campo Y otro día Las sacaba Y ponía recetas Y otro día Y bueno Tuvo como Versiones muy finitas Versiones muy gordas De la novela Y finalmente Me pareció Que este era Como el mejor Entramado Pero fue un trabajo Como medio Psicótico Digo yo Porque me levantaba Un día bien Y la novela Era mucho más alegre Y un día me levantaba mal Y la desarmaba toda Y era más lúgubre Y así Como no No fue un proceso Tan Consciente Creo que me dominaba Por momentos La novela a mí Y todo este proceso Lo hiciste en el marco De un taller O parte de este proceso O no Partes La primera parte La hice en el taller Donde nos conocimos Que había sido Mi primer taller Que ahí solo llevaba Retazos Sin saber muy bien Este Qué estaba haciendo Llevaba esos retazos Para compartir Y bueno Después finalmente La conocí A Liliana Bodoc Con quien trabajé El armado final De esta novela Que lindo Pero luego Que te hizo Y ella le ponía Mucho entusiasmo Mucho amor Y yo en ese momento Necesitaba De su confianza Para animarme Porque Un poco lo que decía Elisa Como uno Tiene la intuición De que puede ser Un sentir Compartido Y universal Pero también Es algo tan íntimo En la vida familiar O propia de uno Lo que estás contando Y tan chiquitito Que un poco Lo que decías vos De estos adolescentes Que sentís Que la literatura Tiene que ser más grande ¿No? Y a mí me costó También hacer ese salto De animarme A contar Una anécdota Con un perro En vez de estar contando No sé La guerra de las galaxias O algo así Bueno Tal cual En el primer En diálogo Que tuvimos acá No En el primer club De lectura Trabajamos con un libro Que yo les recomiendo Muchísimo A vos ya te he hablado Dije Eli Pero que además Me parece muy cercano A este modo Que es Los Sorrentinos De Virginia Higa Y yo lo trabajo Muchísimo en los talleres Y cuando cito Diecisiete kilómetros Los Sorrentinos Digo Son unos Cien años de soledad Situados En otro lado Y con Con otra Con otros sucesos Pero es un poco eso Es una dinastía Es el devenir De una dinastía Doméstica No sé Me llama la atención Que las dos hablaron De oscuridad Elisa hablando De su libro anterior Y vos Eli hablando De versiones anteriores Son dos libros Tan luminosos Porque además Incluso Bueno En tu libro Elisa y el trasfondo De la inminente Muerte de la madre A mí Una de las cosas Que me sorprendió De voz de vieja Es que cuando Empecé a leerlo Pensé que iba a leer La muerte de la madre Y la estancia Con las monjas Y fue hermoso Encontrarse con otra cosa Con ese recreo De verano Hay en los dos libros Bueno Tenemos dos matriarcados No me acuerdo Cuál de las dos Dice Los apellidos paternos No importan O algo parecido Pero tenemos Linaje Claro Pero vale Medio para las dos O sea Tenemos ahí Algunos hombres Secundarios Aunque tenemos Bueno En los dos Tenemos hombres Reivindicados A su modo Pero tenemos Unas mujeres Muy fuertes Sobre todo La figura De la abuela Y Perdón ¿Te interrumpí Elisa? No, no Perdón Es que Un gato No, no Todavía Pensé que Estabas diciendo No Hay Son Dos libros Para mí Muy luminosos De infancias Blindadas De amor Porque Con todo Bueno En el libro Elisa Se echa la muerte Y Así todos Son libros luminosos Yo me marqué Bueno Ahora Después voy a leerles Algunas cosas Que me parecieron Así como La luz total Pero pensaba En contraposición Tuvimos Acá En una Visita anterior A Leila Azucari Con adentro Tampoco hay luz Que tiene Un relato De abuela y nieta También O sea La sociedad Abuela-nieta Tiene algo muy Evidentemente Algo muy mágico Que da para mucho Pero acá Hay un blindaje De amor En las dos Y hay una idealización De ese contexto Bueno Les quiero preguntar En principio Eli Madera Estoy así como Diferenciando las Elis Este libro Tiene algo Es autorreferencial Digo Se avecina la Navidad Y estás preocupada Porque tus tías Van a estar ofendidas O O Digo La pregunta Es en serio Si es este Autorreferencial Si es este Dijiste que era un libro Nos pasó Que cuando invitamos A Virginia Higa Y hablamos de los sorrentinos Todos Estábamos seguros De que Mis alumnos Cuando Virginia dijo No, no Inventé un montón De cosas Fue como No, me rompiste el corazón Bueno ¿Cómo funciona En este caso? Yo no diría Autorreferencial Pero Si tiene mucho De historia colectiva No necesariamente Las anécdotas Me pertenecen No me pertenecen Todas las tías Algunas me pertenecen Un poquito más Otras un poquito menos Pero 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 sí Tiene De 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 una infancia De un montón De gente Que conocí De muchas tías De mucha gente Y fui como Como tomando Hablé con Con muchas abuelas En esta recopilación Como que Fue un proceso raro Porque Empecé charlando Con mi abuela Y mi tía abuela Que hoy ya Mi tía abuela no está Pero Pero son Mi abuela y mi tía negra Esas dos personajes Son bastante Mis dos Figuras De abuela Y luego Ellas me fueron Derivando como Un club de abuelas Digo yo Y fui como Compando Y pasaba Mis tardes De casares Tomando mate Con señoras Recuperando Un poco Esa memoria Colectiva Ese pasado Que uno no llevó A ver El libro Indaga mucho más Atrás de lo que Yo pude haber visto Y después Me pasó algo Muy loco Con la recepción Del libro Que Cosas que yo creo Que son ciertas Y te firmaría acá Que las puse Tal cual Las viví La gente No las Reconoce Como anécdotas Reales Y cosas que inventé La gente considera Que estoy contando Cosas que existieron Así que eso fue Como algo Que decís Bueno Me pasó muy loco Que Que ya te digo Gente que se encuentra En el libro Y que jamás La pensé Y gente que está Y no se reconoce Así que la literatura Tiene como esa capacidad De transformar La ficción en realidad Y la realidad en ficción Que aunque uno quisiera Como yo en su momento Quise como contar Lo más fidedigno posible Algunas cosas Creo que la literatura Cooptó la cancha E hizo lo propio ¿No? Para que la historia funcione Y bueno Sería eso Está muy bueno Yo uso Venía usando mucho 17 kilómetros Ahora voy a usar también Voz de vieja En los talleres Con mis estudiantes Para trabajar La construcción De voces narrativas Puntualmente El ejercicio Que yo hago Que suelo hacer Es leerles Un fragmento En el cual El personaje Describe a alguien Y les pido Que describan Al narrador O a la narradora En este caso Que me digan ¿Quién está narrando? Para hacer eso Uso un fragmento De 17 kilómetros Que ahora Ahora les voy a leer Pero les quiero preguntar A las dos Por la complejidad De esa creación A mí La verdad es que Me tomaron Por sorpresa Las dos La voz de vieja No sé Me pareció Un hallazgo En el sentido De que Es tan verosímil Es insólito Es muy difícil Hacer eso Porque además Bueno, no sé Eli ¿Cómo lo pensaste vos? Normalmente Cuando hablamos De tu Narradora Pensamos que son Son los ojos De una niña Que ya no es Una niña Que está evocando María Es una La protagonista De voz de vieja Es una niña Siendo niña En ese momento Eso es difícil De hacer Verosímil Les quiero preguntar Les quiero preguntar A las dos Por esa construcción Vos dijiste Elisa Que estuviste Bueno, ahí vos Quejando Y escribiendo Cosas previas Pero No sé Me parece Un experimento Alucinante Me pareció Muy sorprendente Muy eficaz Bueno Muchas gracias Por la apreciación Hombre Es un Un experimento Un poco arriesgado No siempre ha sido efectivo Hay quien Quien no Quien no lo ha reconocido Como verosímil O quien tiene Un concepto diferente De la infancia Y ha pensado Que la niña Era demasiado reflexiva O que Lo recuerda De otra manera Que Bueno Tampoco es Totalmente implacable Pero Puedo considerar Que bueno Ha sido A cierta escala Un éxito Porque si Mucha gente Ha pensado Vale Yo no tenía Este vocabulario A esa edad Pero sí que pensaba Estas cosas Aunque no Lo hiciera Con estas palabras Concretamente Y lo importante Es que tú tenías Esa imagen Tú tenías Esa estampa Ese pensamiento Sobre Lo que fuese Sobre preocupaciones Sobre la vida cotidiana Que pueden ser Me voy a morir Que va a pasar después O Tengo este ser querido Ahora cerca Que un día también Se va a morir Bueno La muerte aparece mucho Pero Pero todo Se puede aplicar A cualquier cosa Reflexiones sobre la comida Que también están presentes En 17 kilómetros Que me he divertido mucho Con esa presencia Del alimento Y de la El simbolismo Que tiene Psicológicamente Esas cosas pequeñas Tienen una gran cara Y lo que yo Intenté Era Equilibrar Todo el tiempo El personaje Para que Se dieran Esos contrastes Porque ella está En un momento Como de tránsito Entre la infancia Y la pubertad Se tienen Pensamientos Todavía Algo Algo Pueriles En el sentido De cierta inocencia O de Hay cosas que todavía No sabes cómo son Pero Pero también Hay Hay cosas que sí Tienes plena conciencia De que De que son complejas De que son oscuras Sabes lo que es la enfermedad Sabes lo que es el dolor Sabes que el mundo No es un lugar De fantasía Y de bienestar Sino que Que está lleno De peligros Y de sufrimiento De todo tipo Y ya eso te ha penetrado Y estás lidiando con ello Por primera vez Que es especialmente duro Me parece a mí Encontrarte con Con esa realidad De Quizás cuando eres un bebé Empiezas a intuir Cosas complejas Oscuras Pero Cuando ya vas a salir A la pubertad Te has dado cuenta De que De que verdaderamente Es que no sé Cómo decirlo Bueno Es jodido Es jodido Lo que te espera Y Y claro Encontrar Ese surfeo Todo el tiempo Entre algo tierno Y Que Que genera Una sonrisa Porque Porque todavía La niña Tiene 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 ingenuidad Una ingenuidad Que 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 enternece Y Y por otro lado El descubrimiento Del sexo De la muerte Del dolor Y como Surgeando todo el tiempo Eso Estaba todo el tiempo Yo intentando Que se contrarrestaran Para que No 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 hubiera nunca Muchísimo de ninguna Y no fuese Ni excesivamente Divertido Ni excesivamente Dramático Porque al final Bueno Quería que Que representara Cierta realidad Que Que yo siempre Había tendido Mucho A A A escribir De De forma Trágica Como Centrándome En En Lo difícil Que es afrontar La vida Y la existencia En general Y Y creo que La vida También Es graciosa Incluso Es gracioso Encontrarte Con esas dificultades Y Bueno Iba buscando eso Me ha hecho Muchas gracias También Que 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 dijera Bueno Bueno Varias cosas De las que habías Hablado antes Me 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 han hecho Gracias Porque Hay Reflexiones Sobre esta poca Presencia masculina En los dos libros Las hay Lo de los apellidos En el mío Pero en los dos Las hay Sobre Bueno Es como Es lo que hay No No es más Lo aprecias Te das cuenta Lo comentas Y Y Eso es lo que tiene Y también También He pensado En En que no solo El origen De Voz de Vieja Es verdad Que también Hay una parte De De Vivencia Como ha dicho Eliana Que yo tenía Hay una Una gran parte De Relato Que está basado En mi En mi experiencia Con mi propia abuela Que ya había Ya había escrito Algún artículo Yo Sobre aquello Y pensaba Que podía dar Mucho más De sí Y Aquí Pues como que Se consolidó La manera De De abordarlo Y también También he pensado Y quizá nunca Lo había Reflexionado así Pero al escucharla Ella he pensado Que sí había Cierta parte De De miedo A la pérdida Del recuerdo Y el sentimiento Infantil Y de querer Retenerlo De alguna manera Antes de que se te olvide Del todo Y de alguna manera También intentar Recoger La vivencia infantil En general Porque Es verdad que da miedo Hablar a veces De lo íntimo Pero es como que De algo Pienso que muchas veces De lo más pequeño Es de lo que se puede Concluir algo más general Y más reconocible Por más personas A veces intentar Abarcar algo Universal Una historia épica Que englobe A la humanidad entera Estás dejando Fuera A tres partes De las personas Y si hablas De algo Muy concreto Y muy verdadero Que te ha pasado En la intimidad De repente Se reconoce Todo el mundo Es que me parece Que los dos personajes Tanto La narradora De 17 kilómetros Como Marina Lo que hacen es Una lectura De la realidad Con una avidez Que Que Hace De cualquier Situación Cotidiana Una situación Trascendental Y en Marina Específicamente Esto que vos Mencionabas Vos hacías Este movimiento Como de Ese tránsito Entre Entre una Inocencia infantil Y una lucidez Que es una lucidez No adulta O sea Es una niña Acostumbrada A leer Situaciones Y a intentar Acomodarse Es muy creíble Porque Bueno No sé No se acomoda Del modo en que Se acomodaría Un adulto O sea Encuentra Formas infantiles De acomodarse A las circunstancias Eso me pareció Muy creíble Así como también Algo que vos También mencionabas Que es esta Obnubilada Con la La sexualidad Inminente Todo el tiempo Hace esta referencia A que De ahí surge Su fuerza Como que se nutre Para poder encargar Con hidalía Lo que viene Por delante Ese matiz Me llenó De De fuerza El personaje Porque Bueno Así como Para ella misma Se llena de fuerza Para el lector Hay algo ahí Como que Que tracciona La historia Que le da Una Esas Experiencias Furtivas Eso me pareció Interesantísimo Sí, yo creo Que los niños En general Sacan mucha fuerza De lo Prohibido Y La La vida Su vida En concreto Está llena De restricciones De normas De Espacios Cerrados Normalmente Su libertad Está Controlada Y Muy restringida Y Creo que Esa situación Hace que se aprecien Muchos Los secretos La información Nueva Y confidencial Y Y bueno A A este personaje Y creo que a los niños En general Les resulta Más fácil Soportar Esas reglas Y Si Tienen Estas pequeñas Dosis De Energía Oscura De Bueno Vale Acepto Que me Que me Impongáis Este estilo De vida Que bueno Por mi seguridad Y por Diferentes Cuestiones De supervivencia Pero Pero a cambio Necesito enterarme Un poco De que De que Va esto Claro La La pasión Por la sexualidad O por Por los temas Que tienen que ver Con violencia También O con muerte Con Supongo que También Bueno Se sabe Que Se aprecian Tanto Precisamente Por el Por el El oscurecimiento Que reciben No te lo contamos Quizás si se contara No tendrían Tanta Importancia Pero Pero Precisamente Porque está Oculto Se valora Muchísimo Y bueno Esa apreciación Está basada En mi propia Experiencia Que fue así Yo tenía Una gran Obsesión Pero Hice Como Una gran Investigación Entre Gente Conocida Y de Todo tipo Bueno A ti te obsesionaba Este asunto A tal edad Y En general Había Despertar Al interés Sexual Temprano También hay Quien Nunca lo llega A tener O quien Lo tiene Con 17 Con 21 Pero en general Todo el mundo A esa edad Tenía ya Una inmensa Curiosidad Y se sentía Muy atraído Por el tema Y claro Ella Tiene contacto Con estas revistas Para adultos Que ya están llenas De cómic Con violencia Y sexo Y se nutre Muchísimo Para soportar Las preocupaciones Que la conciernen Que son serias Porque su madre Está enferma Como tú has dicho Y entre esas revistas Las muñecas Y la relación Con su abuela Que le brinda Un gran apoyo Esos son Sus tres Estandartes Para soportar La dureza De la vida Estoicamente Sí, estoy pensando Ahora Por primera vez Mientras hablamos Que mientras que Marina O sea Narra muy desde Su cabeza Desde su alma La protagonista 17 kilómetros La narradora Nos hace O sea Ella Lo que nos cuenta Es el relato familiar Con sus adaptaciones Con sus miradas Pero es Este Es la portadora De una voz Que De hecho A veces Se permite Alguna Por ejemplo Hay una tía Que es la puta Y entonces Ella dice Bueno La puta Y relativiza eso Otra que No sé Como que Eventualmente Relativiza Alguna lectura familiar Pero Se desplaza En otro terreno ¿No? Está puesta La mirada más En estas Decisiones Y Morales E ideas Que surgen Del plenario Y de esa cosa Que es como Son dos universos Muy distintos Marina Tiene un universo Chiquito Y en 17 kilómetros Tenemos un batallón Tenemos una multitud Que de hecho Él y vos decías Estas seis historias Y si me preguntás Yo te decía ¿Qué sé yo? Para mí son como 15 No sé cuántas son No sé cuál es la negra Y no sé cuál es la tati Pero Como que Tengo como mucha gente Mucha gente Mucha gente Y a la vez Mientras ocurre Es fácil de seguir Pero me Me parece muy Impresionante Esta otra construcción También Desde Un relato Que si bien Está en el tamiz De los ojos De la niña Es un relato Familiar Antes que personal ¿No? Sí Yo cuando leía Voz de vieja Digo Me pareció Sumamente interesante Como Como que decía Es el opuesto Reflejo Esa niña Porque Como que mi niña Tiene Carga Totalmente Con un relato Familiar En el cual Se haya protegida Y Los propios Miedos Los desplaza ¿No? Y en cambio En voz de vieja Yo sentía Que un montón De cosas Que mi niña No transita Aparecen Y Y en realidad En la infancia Estaban ¿No? Y como una Elige Cargar las tintas En un lado O en el otro Cuando Sí Son decisiones Narrativas Totalmente Cuando Marina Va al baño Con su abuela A verla hacer Caca Por primera vez Esa escena Que la abuela Se corta Los papeles higiénicos Y se los pone En las rodillas Me pareció Tan genial Tan honesto Que yo dije Bueno Esta es una autora Que se las trae No le tiene miedo A nada Porque va a hablar De De la obsesión Del niño Por lo escatológico ¿No? Y tenés que tener Mucha valentía También para abordar Y esa pequeña promesa Que hizo ahí Con lo escatológico Yo después dije Bueno Era una promesa Que se cumple Porque no le tiene miedo Ni a lo sexual Ni a la violencia Ni a nada Y en cambio Mi niña Es como mucho Más inocente Siento yo Es más chica También Pero En vez de vivir Pienso yo Las restricciones Y las normas Al contrario Se siente tan protegida Que se siente Casi ajena Al mundo Y permite Como que a mí Me da la sensación De que En 17 kilómetros Es tan grande El universo familiar Que toda la casa Que todo el mundo Es su casa No se siente insegura Nunca Pero le empieza a pasar Que se pierde En esa cantidad De historias Y le cuesta Encontrar su personalidad A ella exactamente Y creo que es lo opuesto A Marina Marina es como una niña Que está muy plantada Y la mía Me parece que es una niña Que no sabe muy bien Hasta dónde El relato Le es propio Y hasta dónde Es ajeno La bruma La idea de la novela Era que Que hubiera Esa polifonía De voces Y de historias Y que el lector Nunca supiera muy bien Dónde estaba parado Tampoco Como Cómo será ese ritual Cuando uno tiene que crecer Y hacerse cargo De su propia historia Y empezar a ver Que bueno Que la historia familiar No necesariamente Te pertenece Tan como Como creíste Hasta ese entonces Y que el relato Que pusieron sobre vos No necesariamente Es el que El que vos vas a llevar adelante Y cómo salirte De una trama Que está muy bien Armada Para crecer Precisamente O bueno Como en un momento Dijo Elisa También podés no crecer Nunca De alguna manera Y seguir cargando Pero me parece Que mi niña Está como en el borde De empezar a entender Que ella va a tener Que identificarse Con su propio relato En ese maremoto De historias Que trae consigo Como que un poco Y la construcción De la voz En mi caso Fue muy poco Planeada en sí Como recurso Porque Si traté Como de preservar La voz original De un montón De personas Por eso hay un montón De partes Que por ahí Están como Fonéticamente Escritas Con oraciones Que gramaticalmente No terminan De funcionar Desde la RAE Digamos Pero que respetan Una fonética Y un modo de decir Que transmite Un modo de vivir En eso sí Puse mucho énfasis En no correrme De la palabra Raíz Le llamo yo Como de ese Discurso Que me sonaba Tanto de la infancia Y que de alguna manera Representaba un mundo Al cambiar la voz Y al cambiar la palabra Se cambia el mundo Inevitablemente Entonces eso Era una gran preocupación En la novela Y me siento Muy identificada Con lo del sub y baja De emociones Que en mi caso Era como Lo trágico También aparece Porque de alguna manera Mi novela apunta Como a la muerte Y al olvido En ese sentido Como que en algún momento Uno crece Y también crecer Es una forma de morir Para mí Se muere algo Y renace otro algo Y ahí hay que hacer un duelo Y es un duelo Que uno por ahí Tiene muy reprimido Pero que es muy fuerte En algún momento Y bueno Entonces era como Probar Como un subidón De emociones Que no fuera todo Color de rosa Y que no fuera todo Como un niño Duelando su infancia Entonces era probar Esto También es este mismo Gesto que hacías De intentar Como bueno Acá te reís Acá un poquito Reflexionamos Acá te reís De vuelta Acá te alivio La atención Acá te la devuelvo Pero probar Perdón Perdón No, no, no Decime Decime No, digo Que lo de reírse Es literal Yo me reí Con las dos Pensaba No me estoy riendo A carcajadas Porque estoy leyendo Pero claramente Si ustedes nos contaran Las situaciones A las que refieren En el libro Hay muchas Que dan para reírse Y hay Esto que mencionabas Recién Eli del duelo Creo que Que hay algo De Incluso con Las angustias Y algunas Más trágicas Más trágicas Que mencionabas Recién Son dos Infancias Muy luminosas Por eso Me sorprendió La mención Antes de Lisa La presencia De la oscuridad En sus libros Anteriores Que ahora tengo Muchas ganas De leer Porque son Dos infancias Cargadas de luz Nunca hago esto Pero si me permiten Quiero leer Dos fragmentitos Para atentar A la Teleplatea Voy a empezar Por 17 kilómetros Voy a leer El texto Que leo Normalmente En mis talleres Y que mis alumnos Alucinan Dice así El casamiento De la tía Selva Fue mil veces mejor Que el de Raquel En especial Porque con mi hermana Ya existíamos Y entonces No teníamos Que enterarnos De las cosas Por las fotos O postales viejas O por las cosas Que se decían En el plenario Para que dijeran Lo que se les antoje Menos que estaba gorda Como Raquel Así lo dijo La tía bajó Un montón de kilos Para el casamiento Era la novia más linda Que habíamos visto Con el pelo rojizo Largo Y planchado Los ojos verdes Llenos de alegría El vestido blanco Los zapatos Con perlitas La cintura fina De avispa Más de avispa Que la de Corina La tía estaba hermosa Y era mi tía Y yo era una pariente Importante en el casamiento Y por eso Aunque solo tenía Cinco años Ella me regaló Una liga Y un pedazo Del ramo Con flores azules Perlitas blancas Y cintas de dos colores El casamiento Fue por iglesia Y por civil Mi tía y Hugo Que por desgracia Se llamaba igual Que el primer marido De Raquel Y eso Que a la abuela Le daba mala espina Porque no sabía Que la culpa Del divorcio Era del gen Y no el nombre Del novio Sacaron fotos En la glorieta De la plaza Enfrente de la iglesia Una glorieta azul Que pegaba Con el ramo De la novia Y con el traje Del marido Las fotos Eran grandes Lindas A color Pero no tenían Álbum de nácar Ni siquiera De madera o cartón La que más me gusta Es una En la que la tía Está sentada En el centro De la glorieta Su vestido Sobre el suelo Forma un círculo Blanco de puntillas Bueno Este fragmento Es de 17 kilómetros Y En voz de vieja Aluciné Con Ay me equivoqué Fragmento Acá Quería leer Una situación De la niña Con los amigos De su abuela Que Que me encantó Que dice 15 días De niñez pura Mi madre y domingo No vienen con nosotros La primera semana Por lo menos Eso facilitará Las cosas Voy a estar Compartiendo Un pequeño chalet Con mi abuela Y tres amigos suyos Avelina Feliza y Paco El marido de Feliza Avelina Es menuda Resueña Y elegante Lleva el pelo blanco Siempre recogido En un moño Feliza es alta Y un poco Impertinente Pero el año pasado Me regaló Una chabel Tenista Sin venir a cuento Paco Es el típico Señor tierno Y dócil Sobre el que estoy Deseando Echar una siesta La noche Desde el viaje Desde el viaje No pegamos Un ojo Cada vez que intentamos Dormir Alguna de las dos Le da risa La euforia De haber cumplido Ya con el bautizo Se mezcla Con que mañana mismo Llega la recompensa Una especie De luna de miel Con Jesucristo Esa euforia Se mantiene Hasta que nos metemos En el tren Y nos desplomamos Sobre los asientos El traqueteo Nos relaja por fin Tenemos un montón De sopas De letras Para el camino Conozco a los cuatro viejos Hace mucho Y me siento cómoda Con ellos No se me ocurre Una pandilla De verano mejor La gente mayor Es amable Nos apreciamos mutuamente Solemos hacernos felices Y miramos A jóvenes y adultos Como burlándonos De los importantes Que se creen Nuestro sector No está del todo Implicado en el mundo Nos refugiamos En un margen Acolchonado Bueno Creo que algo De esto Que leí recién Es propio De esa sociedad Niños Abuelos Son los que están En los márgenes Me vino a la cabeza Un texto Que leí hace Cien años De Hannah Arendt Con seguridad Lo voy a citar mal Pero Que hablaba De algo así Como muy provocativamente Y insisto Lo voy a citar mal De que en las únicas Sociedades En las que la libertad Es por completo Garantizable Son en las sociedades Esclavistas Creo que citaba El ejemplo De la antigua Aresia Porque tenés Tu subsistencia Garantizada Hay quienes En esas sociedades Tienen su subsistencia Garantizada Sin tener que Hacer ningún esfuerzo Acá Los nietos Y los niños Perdón Los niños Y sus abuelos Están en ese margen En el cual No están en la vorágine Laboral No están atentos Si miran Las elecciones Son para ver Si el presidente Está fuerte o no Pero están como En una fuera del mundo Que es un paréntesis Que en los dos casos Está muy asociado A los excesos De churros Y de cocadas ¿No? De consentimientos De juguetes De poder hacer Lo que se quiere En el campo De alguna libertad Esto de Estar en Bombacha O en Bragas Y de Circular De una forma Muy libre Que eso Está presente En los dos textos No sé Si lo encontraron En el texto De la otra Sí A mí eso Me pareció Como la marca Distintiva Y creo que Es lo atrapante Lo hermoso De mirar Yo he encontrado Muchos nesos Comunes En ese sentido Y en otros Hay Es verdad Que hay cierta parte De No sé si diría Marginalidad Pero sí La palabra No es tampoco La obscenidad Pero sí es quizás Lo que no es La realidad oficial Importante Es como algo Más Detrás del visillo Y que es Igual de importante O más Y es como una Exploración De ese ambiente De cocina En lo que hay En el que hay Mucha gente Sentada Hablando Y no No suele Considerarse eso Tan Oficial En el mundo No es lo que rige El mundo Pero en realidad Sí Porque se toman Las decisiones Que afectan De verdad A las personas Y ahí Me he visto Muy reflejada Como lectora Es un libro Que me ha gustado Mucho Mucho También me ha parecido Valiosísimo Lo que mencionaba Antes Eliana De la transcripción Fonética De algunas expresiones Que me parece Que es riquísimo Que en tu caso También ocurre Ocurre Y no tanto Como me gustaría En ese caso Siento que he sido Cobarde Porque cuando lo veo Como Como ella Lo ha llevado a cabo O Hay una escritora Canaria Que ha sacado Un libro este año Que se llama Panza de burro Que Hace una transcripción Muy literal Del Del canario Tal como ella Lo ha conocido Y me parece Buenísimo Y es como Puede que a veces Te pierdas un poco Pero vas aprendiendo Sobre la marcha Y te vas incorporando A A esa vida Y cuanto Cuanto más te metes Más 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 te has empapado Y más Más te embriaga Y eso tiene que ver También con Con la forma En que Eliana creo que Le ha dado Al relato Como Como antes decía Que es como que Bueno las escenas Son un poco Intercambiables Y hay veces que No sabes muy bien Dónde estar Pero eso lo hace Muchísimo más Divertido E intenso Y da la sensación De verdad De que haya más personajes De los que hay En realidad Y Esa bruma Esa niebla De dónde estoy Que está pasando Se parece tanto A la experiencia De verdad De una familia Y Me parece Divertido Por un lado Porque sí entiendo La forma En que puede ser Lúcido Y luminoso Porque Su personaje En concreto Creo que tiene Esa capacidad Tiene esa capacidad Infantil Tan 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 propia Que es la de la Observación Más Más Nítida Más Mordaz De lo que está pasando Y Esa visión Que ella nos da Incluso teniendo Bueno es un recuerdo Pero Te cuesta muy poco Imaginarte a la niña Pequeña Siendo testigo De esas escenas Y Esa visión Que ella es capaz De dar Precisamente porque Tenía esa edad Es Ligeramente marginal Pero a la vez Muy, muy, muy Verdadero Y Si yo no hubiera Escrito Voz de Vieja Me reconocería igual Sería un libro Que apreciaría Que apreciaría mucho Por otro lado También Es verdad Que Hay cosas comunes En cuanto a A la comida Los juegos Las Observaciones Sobre la Sobre la Juguetería Me han encantado Porque es un tema Que me interesa Mucho Y Me ha llegado Bastante profundamente También El El asunto De las bodas Que hablábamos antes Corina es un personaje Que me encanta Me encanta Me encanta Raquel Me parece Muy 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 divertido Y muy romántico Y muy profundo Y La abuela Claro la abuela Es un personaje principal Que Que tiene que ver Con Con mi propia abuela Supongo que Porque hay Cierto tipo De abuela Que se puede repetir En mil Culturas Y Que tiene un carácter Concreto Y cuando Cuando juegan a las cartas Sus apreciaciones Sobre el Chinchón Sobre cómo Cómo lo interpretaba Eso me resulta Tan propio Tan Que podía haberme pasado A mí Podía haberme pasado A tantas amigas Que conozco Que han tenido Esa relación Con abuelas Son como Cosas muy pequeñas Pero que Tienen una 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 calidad Humana Importantísima Para Por lo menos Para Para mi punto de vista Hay una escena En 17 kilómetros En la que La narradora Dice que Cuando llegaba Creo que es cuando Llegaba el abuelo Que La abuela Se pone a gritar Cuidado Que te pueden pisar Y dice Lo mismo grita Cuando vienen los caballos Cuando vienen los perros Cuando vienen los vecinos Como una cosa Del alboroto Y de De la sobreprotección Exagerada Que Yo Linkeé Directamente Con Con la abuela De Marina Diciéndole ¿Querés otro cuento? No, no, ya está Pero mirá que Si querés otro cuento Hay Hay stock De cuentos Esa O sea Pienso En En esa idea De estar Fuera del mundo De Bueno, hay que irse a dormir Porque mañana hay que levantarse Para ir a la escuela Hay que ir a trabajar Bueno, Marina Le administra mucho La información a su madre De De este Descontrol Creo que es esa la palabra ¿No? Tenemos niñas Que están con sus abuelas Medio Bueno, en patas En el pasto Tratando con animales Con vecinos Con Con absoluta libertad Son ambientes Que de algún modo Son Bueno Por algo Nos pasó esto Que encontramos Que estos libros Se podían llevar muy bien Yo creo que En relación A los márgenes A mí La pandilla De ancianos Con Marina Me parece Una genialidad Porque Es cierto Que sea como una pandilla Muy fácil Entre el niño Y el abuelo Y creo que tiene que ver Con eso Con la complicidad De no ser la parte Productiva del mundo Entonces te permite Salirte un poquito De este sistema Donde hay que estar Siempre produciendo Algo útil Y se pierde también Un poquito El placer Y el goce Y el hacer por hacer Y Marina Yo creo que es como Una campeona Del hacer por hacer ¿No? Ella sabe Encontrar muy fácilmente El disfrute Y eso Da placer Al leerlo también Como que Y la abuela Es la gran campeona Me parece a mí Porque La abuela de Marina Es la que habilita De alguna manera El escape Para esa realidad Tan dura Que ella está transitando Como que Me pareció una abuela Que habilita la grosería Que habilita la novela Que habilita los momentos De comida chatarra Como un paliativo Y tiene la cintura suficiente Para encontrar Bueno Qué es lo que esa nieta Está De alguna manera Necesitando Para poder salirse De esa realidad Que podría ser muy dura Podría haber sido Yo cuando apareció La mamá enferma También tuve Como el temor A encontrarme Con una novela Muy dura De repente Y empecé A sufrir Como esa orfandad Futura Y me resultó Muy interesante Y muy atrapante El poder pensar Que Cómo lograron Correr el fantasma De la orfandad Y cómo ella se ríe Y bueno No quiero Espoilear No nada Pero Los paliativos Que Marina Tiene para enfrentar La futura Y posible orfandad Son Realmente maravillosos Como poder encontrar Lo más chiquitito De la vida Y en esa pequeñez Encontrar un refugio Y eso me parece Que es como Un gran hallazgo De la novela Cómo construir El búnker Ante las bombas De la vida Y no perder El goce En el medio No vivirlo Como si fuera Todo tragedia Así que eso Me pareció Como maravilloso Todo el tiempo Y me parece Que eso Es un gran recurso Que tienen los niños Que se pierde luego Porque de alguna manera Estamos más preocupados Por ser productivos Y útiles Y bueno Me parece que la vejez Por ahí Te devuelve ¿No? De alguna manera La reconexión Con la vida Del ocio La inutilidad Si quiere Es que es difícil También ser un adulto Porque hay mucha más responsabilidad Recayendo sobre ellos Claro Es un poco Es verdad Que hay una conexión Muy bonita Y que tiene que ver Con el margen Entre la infancia Y la Senectud Digamos La tercera edad Claro En parte Se sienten como Fuera de una De una realidad Que se considera Más importante Pero por otro lado Es cierto Que tienen Algo más De libertad Porque no No recaen Sobre ellos La responsabilidad De la supervivencia De ser una persona En edad productiva Y tienes que trabajar Tienes que conseguir Sustento Para las familias Eso es muy estresante Que es un poco injusto También Por mi parte Echarle en cara A los adultos Que pierdan Esa capacidad De divertirse O de encontrar El gusto De las pequeñas cosas Porque sé que no es fácil Encontrar el equilibrio Desde la edad que yo tengo Ahora O desde los 45 años Es más fácil Regocijarte Una tarde entera En dos muñecas Y un cómic Cuando tienes Diez años Que cuando tienes Cuarenta De distintas maneras La niña No sé lo que respecta A su hija El marido Ni que hablar Este domingo Que terminamos Que terminamos queriendo Una cosa moralista Así como Simplemente me parece Que tienen Que tienen el permiso Para tener otra lógica Simplemente Que es como dice ella Tampoco se le puede pedir Tampoco se le puede pedir A un adulto Que luego viva Como un niño Porque tampoco Funcionaría Simplemente me parece Que la posibilidad De ser fiel A la mirada Al menos en mi caso De poder elegir Un punto de vista Un poquito más marginal O menos central Le permite a la niña Explorar más libremente Y poder ver Otras cosas Que el adulto Que está como En el centro De la escena No podría Pero bueno Me parece Que simplemente Es eso Es como De ninguna manera Está juzgando En mi caso Al menos Yo nunca lo pensé Desde esa manera Y Ni tampoco Está intentando Explicar Simplemente Está como Intentando Entender Me parece Pero para ella Misma Y ahí es donde Surge El prisma Un poco más Amoroso De cosas Que por ahí Desde otra óptica Podrían haber sido No tan tragicómicas Simplemente trágicas Yo creo que Mi personaje Siente por un lado Cierta fascinación Por el mundo adulto Porque es algo Que todavía está por venir Que no sabes Cómo va Y lo que sí Siente cierto temor Por convertirse En un tipo Concreto De adulto Que está como Muy Metido En la vida De la productividad Como decía Liliana Este tipo De adulto Con traje Pensando en Cuestiones empresariales Y en Cosas de mucha utilidad Y alejado totalmente De las Emociones O De las pequeñas Cosas Puede que haya Cierto juicio Hacia Hacia ese tipo De adultos Que Ahí viene un poco Por mi parte No creo que Yo soy más crítica Con ella Que el personaje Pero Sí Es sobre todo Es por mi parte Creo que hay más Como una Reivindicación De estos dos sectores Que son el infantil Y el de los ancianos Y el de los ancianos Que normalmente Sé que dejan un poco De lado Como si Su percepción O su O su opinión No fuese Tan valiosa Como de estos Que están En el centro De la escena Y Como Reivindicación De lo valioso Que son sus vivencias Y sus percepciones Y La parte De juicio Moral Puede ser más Algo que llevo yo Dentro Ya creo que El personaje Lo tiene Pero El personaje Sí Es como Un poco más Observa Es más imparcial Y Es verdad Que hay Una Una clase De adultez Que está deseando Que le llegue Que es la de la libertad La de La diversión La experimentación De cosas que ahora Le resultan lejanas La de Conocer su cuerpo Su cuerpo futuro Que todavía no sabe Cómo será O cuál será Su oficio futuro Esas cosas Está deseando Conocerlas Creo que No La El personaje De 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 17 kilómetros Puede Puede que sea más Misterioso Está todo Como En esta Inmersa En esta bruma De observar Y cuando Cuando se desvela Cuando de repente La narración Pasa A presente En el final Y sabemos Que Estamos Desde un punto De vista Digamos De actualidad O que ya no Es niña Es como Te estás deseando Saber Cómo Es Y te queda Bueno Bueno Sí Yo Yo Estaba Reflexionando Sobre Esta diferencia De percepción De los personajes El El Personaje De Liana Creo que Que Si es Menos 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 Crítico Y Eso Eso me Eso me ha encantado Y me ha resultado Muy inspirador De la La manera En que En que Se sitúa Frente a A lo que Ocurre Y Y Cómo Lo cuenta Sin Sin Mojarse Dejando Que las Propias Circunstancias Hablen Por sí Mismas Incluso Las del Final Cuando hay Algunos Se dan Algunos Esbozos Sobre La forma En que Ha cambiado El campo Que Puede Resultar Llamativo No sé Si Ligeramente Dramático Porque Ha cambiado De forma Que Bueno Que Se ha Despoblado Que el Tipo De cultivo Ha cambiado Y no Se expresa Exactamente Lo que Le parece A Protagonista Es como Sencillamente Te lo Cuenta Y es En tu Fuero Donde Se genera Una Impresión Que Es mucho Más potente Que si El personaje Diría Hay que ver Como Lo que Me parece Esto Que ha Ocurrido Y eso Es la Línea A lo largo De todo El libro Que Creo que Es una De las Cosas Que más He disfrutado Ese Punto De vista Tan limpio Tan limpio De Situarse Ante De los Acontecimientos Ya sean De su Familia O del Pueblo O de De los Animales Del cultivo Sencillamente Tomando nota Una nota A veces A veces Muy detallada De Lo que Ocurre Y todas Las conclusiones Las tomas Tú Me ha Parecido Purísimo Ese Tipo De Enfoque Bueno Chicas Hemos Hablado Un montón Hablaría Mucho Más Que lindo Es hablar De libros Que nos Gustaron Normalmente Yo antes Hacía esto Al revés Y me quedaba Sin tiempo Para los Libros Así que Bueno Vamos a Hacerlo A modo Express Nosotros Como les dije Tenemos chicas Y chicos Formándose Acá En el Centro Cultural Y A veces Les cuesta Imaginar Cómo es El camino Para Publicar Para dedicarse A la escritura Bueno Les quería pedir Que brevemente Cuenten Algo De ese camino En el caso De ustedes Y que cuenten Si Se dedican Solo a la escritura Si Se puede hacer Eso Bueno Imagino que A Rowling Le pasa Pero No siempre Es el caso Bueno Que nos cuenten Algo de eso De su camino Si se formaron En talleres Si estudiaron En la universidad Si nada De todo eso Si escriben En talleres Si escriben Con colegas Algo de todo eso Y el papel De la lectura En todo este En brollo Bueno Ahora Parece que Arranco En mi caso Yo Bueno Casi el cliché Que cuentan Todos los escritores Que la pulsión Empieza Como desde Muy pequeña Tengo Tengo como Un primer libro Editado Como a los diez Que está como Hecho a mano Con la cubierta Dibujada por mí Y que Preferiría Nunca salga La luz Me aseguraré De quemarlo Antes de Una reliquia Total Y para cuando Cumplí Dieciocho años Que fue como Como la etapa De tomar una decisión Ya más De qué iba a ser Me parecía Que Que bueno Que si no tenías Ya escrito El señor de los anillos Esto no era una profesión Para mí Que había que ser Como un prodigio Donde Alguien te descubría Antes de que vos Tengas la decisión De escribir No sé cómo iba a suceder Porque uno no escribe Y pretendés que te descubran Es medio Engañoso Así que me Me dediqué a la redacción Publicitaria Y estudié Una carrera Vinculada a la escritura Pero De otro ámbito Y Un día Una profesora de escritura Haciendo un cuento Sobre Sobre el campo ya Me dijo Nunca pensaste En Empezar a escribir Ya como un oficio Y la verdad es que Sí Lo había pensado Pero me parecía Que solo se requería Talento No veía la parte De oficio Y ahí empecé Un taller Y luego otro Y fui conociendo gente Y ya con más adultez Empecé como A entender La escritura Como un oficio Donde Hay que trabajar Y cuanto más se trabaje Mejor puede ser El resultado Y no como una Inspiración divina Donde Donde uno se sienta Y escupe Sin más Todo lo que se le ocurra Casi como si fuera Un Twitter Así que El camino Yo creo que Que es el del trabajo Y por supuesto El del trabajo Consciente Desde el deseo De lo que uno Quiere escribir ¿No? Me parece que Hay un libro De Stephen King Que se llama Mientras escribo Que es un libro Muy honesto Y que tiene mucho Del camino Del escritor Y que da muchos tips Que si yo lo hubiera Encontrado Creo hace 10 o 15 O 20 años Quizás Me hubiera clarificado Mucho el panorama ¿No? En relación A cómo debe encararse Y bueno Y la lectura Me parece que Yo desconfío Mucho del escritor Que no lee Porque no entiendo De dónde viene El deseo de escribir Si no es del amor Más profundo A la lectura Primero uno Es lector Y yo me considero Más lectora Que escritora Es mucho más Lo que leo Que lo que escribo Y después De que uno Encuentra Como realmente Su mundo En los libros Que ama Surge el deseo De crear Un nuevo mundo A través De la palabra Propia Pero nunca Como Yo creo mucho En la necesidad De dar voz A cosas que no la tienen No tanto Como de pensar Que yo tengo algo Muy importante Para decir Y escribir Si no más vale Poder encontrar La historia De esa gente O de esas personas O de esas cosas Que nunca fue contada ¿No? Y intentar A través de un recurso Darle una voz A eso No lo vivo Como algo Que yo pudiera Decir algo Innovador Que haga un bestseller O algo así Bueno No lo descartemos No descartemos Nunca el bestseller Si ocurre el milagro Bueno Bienvenido Bueno Yo he pensado También en el libro De Stephen King De Mientras escribo Que es muy sencillo Y muy honesto También Y bueno Stephen King Es como un autor Que a veces No es nada valorado Pero bueno Yo lo respeto mucho Porque Ha escrito Ha escrito Montones de libros Desde una No sé Una constancia Admirable Y muchos de ellos Son buenos Y no es nada Pretencioso Luego a la hora De hablar de ellos Y me resulta simpático Lo quería mencionar También porque Yo diría que Aunque desde muy pequeñita También Empecé Con la ilusión De escribir Mis propios cuentitos Y relatitos Creo que La lectura de Carrie Para mí Lo leí con 12 años Y La lectura de Carrie Fue crucial Porque Me fascinó muchísimo La posibilidad De explorar El mundo De una chica Adolescente Más allá de lo paranormal Y aparte El género de terror Me abrió un mundo De interés Que no Que no No sabía Que podía implicarme Tanto con un libro Que podía ser tan emocionante Que podía generarte Tanta adrenalina Que podía divertirte Tanto El género de terror Me Me subió Un nivel En la lectura Que yo A mí ya me gustaba leer Pero nunca Nunca me lo había pasado Tan bien Y A raíz de aquella lectura Seguí interesándome Por el terror De alguna forma Llegué A Los temas Prohibidos Que brindaban Los autores Del realismo Sucio De ahí Llegué A los Grandes Rusos Todo me fue Influyendo Pero ya A los 12 años En el momento Carrie Hubo un momento También Parecido Al que ha comentado Eliana De empezar A escribir Mi propia Historia larga Primera Que no se la enseñaría No se la enseñaría A nadie Por nada Del mundo Es terrible Es nada O sea Me muero De pensar La vergüenza Que me da No lo tiro Porque le guardo Cariño Pero me parece Terrible Pero por otro lado Le guardo Un cariño Y un gran aprecio Porque Me di cuenta De que podía divertirme Mucho también Escribiendo Yo Que Es algo Que al principio Creo que es esencial Darte cuenta De que Puede ser divertido Y de que hay Un gran disfrute En 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 el gesto De escribir Posible A veces se pasa También mal Pero En principio Yo Yo Me lancé a escribir Por diversión Por complacerme A mí misma Y es verdad Que me complacía Escribía historias Que sabía Que iban A interesarme A mí Y a veces Las escondía Para que se me olvidaran Y Y las encontraba Luego Y era Pues Era una gran sorpresa A veces me acordaba Y no había pasado Suficiente tiempo Pero Pero Ese fue El origen Creo que Que hay una parte De De la escritura Que tiene que ser Por 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 una Satisfacción propia Por No hay que buscar Ni la grandeza Ni 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 la construcción Del bestseller Eso Eso en principio Luego ya Si nos gusta mucho Escribir Y vemos que Que podría convertirse En un oficio Creo que es importante Considerar que existe Un oficio Aunque sea un poco Miserable Económicamente Que 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 Podemos dedicarnos A eso De 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 Diferentes maneras A mí me costó mucho creérmelo Porque Yo Desde ese momento A los A los 12 años Empecé a escribir Seguí con historias cortitas De ganar Los típicos concursos Del instituto De cuentos Pero Pero Pensaba que Solo podía ser Una afición Un algo que a mí Me divertía Y me interesaba Y Que yo practicaba mucho Intentando mejorar Pero Pero no No pensaba Que fuese a llegar A ninguna parte Y Como una persona Que es La La pareja con la que estoy Y con la que sigo ahora Que me Que me alentó A A tomármelo Como algo Que podía ser Un camino Para mí Un camino De 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 sacar libros De verdad De que Bueno Me dijo Tenía ya Veinti Yo había estudiado Filosofía y Magisterio Infantil Las dos cosas me habían influido Las lecturas filosóficas Y la literatura infantil Que me interesa mucho Pero Tampoco tenía un Gran estilo Pero Pero estaba curtiéndome Y él me alentó A A tomármelo Como algo Que Que podía Ocurrir Y creo que A mí me faltaba mucha fe En 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 aquel momento Y Creo que Es importante también Tener la fe En que puede En que puede Ocurrir Y tampoco Por un lado A consejo Divertirse Por otro lado A consejo Practicar mucho Leer mucho Porque Leyendo mucho Vamos a encontrar El El hueco El estilo Que nos interesa Con qué conectamos más Y Vamos a ir Concretando Ese caminito Que nos interesa Explorar Y Una cosa Que Siempre me ha ayudado A mí Es parecido Al consejo Que da Eliana De darle voz A cosas Que todavía no la tienen En mi caso A veces pienso Que Intento escribir Libros Que no Que no he encontrado Todavía Un libro Que a mí Me gustaría Leer Y que todavía No Quizás no lo he leído Porque no He dado con él Pero Cuanto más leamos Más sabremos Qué es lo que hay He cubierto Pero Si has leído Un libro Que te ha encantado Puedes Tomar Ese relevo Y decir Pues voy a Coger este tema Y voy a Profundizar Un poco más En él O a mi manera O sacándolo De ese contexto Y trayéndolo al mío Y de repente Significa una cosa Diferente Y a la hora De publicar Pues Yo Yo conseguí Publicar Porque empecé A dedicarme A la vez que Intentaba Darles forma A estos textos Empecé A colaborar En prensa Que es también Parecido Al camino De Eliana No empecé Directamente A publicar Literatura Empecé A hacer Reseñas Crónicas A trabajar En cultura Y En diferentes medios Y cuando Y así Conseguí contactos Con editoriales Y Alguna La de mi primer libro Me hizo caso Y ya Pues todo siguió Rodando un poco más Pero es Un poco Fortuito Y tampoco Hay un raro Equilibrio Entre Pensar que puede ser Un oficio Y Ser consciente De que Dedicarse solo A la literatura De entrada Va a ser Muy difícil Pero bueno Bueno chicas Me parece Interesantísimo Seguro A los chicos Y chicas Que Que nos siguen Y que están acá Les sirve mucho Escucharlas La buenísima noticia Es que son Re contra jóvenes Así que tenemos Así que tenemos Mucho Eli y Eli Por delante Y nada Con mucha ilusión De seguir leyéndolas Y les agradezco Muchísimo En mi nombre Y el del centro Porque Porque es un cierre Hermoso Para esta actividad Así que Muchísimas gracias Bueno Gracias a vosotras Muchísimas gracias Bueno El zoom Madre mía Bueno Muchísimas gracias Para mí ha sido un placer Gracias a vosotras He conocido el trabajo De Eliana Que no lo conocía Y me ha llegado Y lo ha apreciado De corazón Y ha sido un placer La charla Y colaborar Con vosotras Y os mando Un abrazo A equipo Y a quien vea el vídeo Y a Eliana Y a todo Bueno Abrazos Y felicidades Ya sale felicidades Ya sale conmigo En la víspera de Navidad Bueno Gracias chicas Muchas gracias